Estamos con Dayana Rodríguez, que es delegada sindical del Gremio de Funcionarios de la Universidad de la República por Ciencias Económicas. Estamos en la puerta de Ciencias Económicas. ¿Qué está pasando acá, Dayana? Buenas tardes. Estamos en conflicto por el presupuesto universitario, en particular, en realidad, por el presupuesto educativo para NEP y Udelar. Estamos acompañando del pedido presupuestal de la universidad que enmarca nuestro convenio salarial. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que reclaman concretamente? Bueno, en 2015 firmamos un convenio salarial con las autoridades de la universidad de llegar a un salario de ingreso de 10 BPC que equivale a 38.000 pesos para el escalafón más bajo, digamos, el salario más bajo. En todo este periodo presupuesto de gobierno no se ha cumplido con el convenio salarial y nos encontramos con la realidad que al año que viene tendríamos que llegar a cumplir con eso de los 38.000 pesos, pero estamos cobrando 26.000. Necesitaríamos un 26% de aumento de este año, el año que viene, para cumplir. Lo que el gobierno nos ofrece son 430 millones que equivalen a un 3,5% de aumento. Si seguimos con este nivel de evolución, tardaríamos 12 años en cumplir nuestro aumento salarial. ¿Esta es la primera ocupación de varias? Esta es la primera ocupación de varias. El viernes estamos ocupando derecho, el lunes que viene ocupa el zonal Prado y luego el zonal Parque Valle el viernes de la otra semana. El jueves 9 tenemos una marcha junto con la intergremial universitaria que parte de la esplanada a las 18 horas y llega a la Torre Ejecutiva en reclamo del presupuesto para NEPI Udelar. ¿Hasta cuándo van a ocupar? Solo por 24 horas. Cada una de las ocupaciones es por 24 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que bien vale, ¿eh? Corriste, corriste, corriste y estás al canto de todo. Pasaste por ahí, dijiste, trae la cámara y el micrófono. Están ocupando. Y está ahí, son los funcionarios, ¿no? No, claro. Vamos a decir, no son ni los estudiantes ni los profesores. Pero bueno, esto está, se están juntando después también el jueves para hacer una marcha porque, bueno, el reclamo es general. En concreto el de ellos es por el tema de un convenio que tenían firmado y que se dan cuenta que no va a llegar a suceder. Que no va. El tema del presupuesto y la educación es todo un tema, ¿no? Sí, sí, sí. En general. Siempre se arrastra. Sí. Siempre se viene, seguimos como arrastrando ese tema, ¿no? Sí, es complicado.